Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo integrado en el programa de contacto de la niña. Hacemos domingo a domingo por el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 y en nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas, un LAM, donde allí nos buscas y tenés todo el material de acceso a este ciclo, el 2024 y los ciclos anteriores, como siempre, un placer que estés vos del otro lado y que siempre vayas siguiéndonos y aportando a las temáticas que tratamos domingo a domingo con las carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física. Hoy más que nunca vamos a poner la lupa sobre el profesorado y la formación académica de los profesionales en Educación Física. Vamos a tomarnos unos minutos para también ir viendo cómo fue el nacimiento del profesorado en los diferentes países. Vamos a tener también tiempo para ver cómo ha ido cambiando desde la formación de los docentes, la mirada del profesor, cómo ha cambiado la disciplina, cuánto las nuevas tecnologías, los avances, las cosas que vamos descubriendo todos los días van cambiando, también influenciando en la formación de los profesionales en Educación Física. Así que hoy es un programa para aprender mucho y para debatir, para pensar, cuestionar y, por qué no, entre todos sacar buenos conceptos y buenas ideas. Antes te cuento, como siempre, que estamos hasta las 10 de la mañana, www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés. Después en YouTube nos podés buscar en nuestro canal de Conversaciones Integradas Unlamp y en Facebook, Instagram y Twitter o X, como quieras decirle, Integrados RUE. Así nos buscás y nos dejas tus comentarios, tus sugerencias y todo lo que quieras decirnos. Agradecemos estar con ustedes hace 13 años, gracias a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes en este espacio, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad y a todo el equipo de integrados. Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre Florencia Romano. Vamos a empezar hoy con nuestros invitados, vamos a ir presentándolos a ellos. Cada vez que hablamos de la licenciatura y el profesorado en nuestra universidad estamos con María José Abriata, es licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado en Educación Física de nuestra Casa. María José, un placer, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto de participar en esta nueva emisión con un tema que, como vos Rencién decías, nos toca, pero recontra de cerca, así que hoy más que nunca. Bien, bueno, ahí ya vamos a estar preparados entonces para conversar y contarles a nuestros oyentes todo lo que tenemos preparado para hoy. También desde nuestra universidad recibimos a Sergio Hernán Beruti, es doctorando en Educación por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es magíster en Gestión de la Educación Superior y licenciado en Educación Física. Es docente de la asignatura Observación y práctica docente y se encuentra a cargo de la asignatura Pedagogía de la licenciatura y el profesorado en Educación Física de nuestra universidad. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos pasar una linda jornada de echarle debate. Gracias Sergio. Y desde Brasil, pero ella es colombiana. Recibimos a Karen Lorena Gil Euse, espero que esté bien dicho así. Es doctora y magistra en Educación Física por la Universidad Federal de Espíritu Santo y licenciada en Educación Física por la Universidad de Antioquia. Es miembro del Laboratorio de Estudios de la Educación Física, docente del Colegiado de Educación Física en la Universidad Federal del Valle de San Francisco, en Brasil y es coautora, entre otros artículos de Formación de Profesores en Educación Física, la experiencia de la posgraduación en Colombia. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Florencia, muchas gracias por la invitación, súper feliz de estar con ustedes hoy. Un saludo muy especial para Sergio y para María José, a Dayana también que fue mi contacto por email. Muchísimas gracias y con toda, como dijo María José, un tema fundamental. Aquí en Brasil estamos viviendo un montón de cambios, entonces ansiosa también para contar esa experiencia para ustedes. Bien, un placer Karen, gracias por sumarte y por estar. Jorge, te veo conectado, sé a ver si puedo saludarte. Ya desde México a Jorge Garduño, ¿nos escuchás bien? Hola, buenas tardes aquí en México, un gusto saludarlos, claro que sí, sí los escucho bien. Perfecto, Jorge, ahora a cámara, pero ahorita checamos a ver. Bien, pero te estamos escuchando perfecto. Mientras tanto, entonces aprovecho a nuestros oyentes y a nuestros invitados para contarles que Jorge Garduño Durán es de México, doctor en Ciencias Pedagógicas, magíster en Educación Física con especialidad en Recreación, magíster en Desarrollo de la Motricidad y licenciado en Educación Física. Cuenta con 20 años de experiencia en Educación Primaria, Secundaria, Superior y de Postgrado. Es entrenador deportivo de la Selección de Jamal de México. Ha publicado más de una docena de artículos en revistas internacionales indexadas y es coautor, entre otros, del libro Deporte Escolar en Educación Física y autor del artículo Realidades en la aplicación de los enfoques del Plan de Estudio 2018 para el logro de competencias profesionales en la formación de licenciados en Educación Física. Jorge, un placer que estés también acompañándonos en el panel del día de hoy. Bueno, María José, como decíamos, es un programa hoy para poder debatir, para poder compensar, charlar, para ir conociendo las realidades también de otros países en torno a la formación de los profesores en Educación Física. Una carrera, corregime vos María José si no es así, que ha ido cambiando respecto de aquello que se había pensado en los primeros institutos nacionales de Educación Física y también que además tiene mucha, digamos, oferta en instituciones que son no universitarias, pero sí de Educación Superior también. Y bueno, esa mirada que se tenía sobre el físico, el cuerpo, la profesión y demás de los profesores desde principios del 1900 ha cambiado, pero con creces al día de hoy. ¿Y cuánta influencia que tienen en nuestra vida hoy en día la salud, la educación y los profesores de Educación Física? Sí, sobre todo, a ver, hay algo que vos decías recién, que no es un tema menor, yo no sé si en los demás países por ahí probablemente tengan la misma situación, pero acá nosotros el profesorado de Educación Física es una carrera que se puede cruzar de manera terciaria en un profesorado, de la misma manera que se puede cruzar en una universidad y tener un profesorado universitario, como es el caso de los chicos que vienen acá a la universidad, como a otras universidades nacionales que también tienen la carrera ofertada. Realmente a la hora de ir a un acto público, de conseguir un trabajo en una escuela estatal, a los fines técnicos es lo mismo un profesorado en un lado o en otro, obviamente desde la universidad se trata de dar otra contemplación y a su vez una plataforma inicial para algo que decía Karen hace un rato, que es el seguir después, ¿no? Porque tener el profesorado de base, bueno, ok, vamos y ese es el pie para una licenciatura y la licenciatura después tiene que ser el piso para ver para dónde disparo esta carrera y para seguir creciendo y formándome. Yo cuando los chicos se reciben de la licenciatura le digo bienvenidos a la carrera, ya está, tienen el título, arranca ahora el resto de su formación profesional. Bienvenidos a esta nueva etapa que se viene, que no terminaron, están arrancando una nueva etapa. Es la mala noticia que tengo para darles, no terminaron, como ustedes pensaban. El profesorado ha cambiado mucho, ha virado mucho, como decías vos recién, desde un, lo único que se mantiene el concepto es que el hecho de que es formar a alguien para que vaya a dar clases a una escuela, o sea, ese es el norte inicial que tiene un profesorado de educación física, estar formando docentes, más allá de cuestiones propias de nuestra carrera de educación física, nunca hay que perder de vista que se están formando docentes, están formando formadores, entonces eso tiene que tener un pulso siempre muy atado a la actualidad y a lo que atraviesa como cultura cada lugar porque claramente eso tiene que ir evolucionando con la evolución cultural de cada país y de lo que justamente estos formadores van a ir a trabajar a las escuelas y a formar chicos que es tan importante eso. Claro, totalmente. Majo, esto que decís, súper importante, todas las carreras hoy en día por la vorágine y la actualización permanente en la que vivimos, uno se recibe, pero como decís, ahí, a partir de ahí empieza la carrera profesional, ¿no? Pero digo sobre todo, el profesor de educación física tan atento está también a los contextos, a las realidades, a los nuevos jóvenes, a las nuevas infancias, niños, niñas, a las formas de sentir, de pensar, y cuánto que sucede muchas veces en los espacios de educación física, más allá del cuerpo, sino de la socialización, ¿no? Entonces, qué importante, digo, una de las mayores profesiones, la del docente y la del profesor, estar siempre atento allí a nuestros estudiantes. Sergio, te doy la palabra y después sigo con Karen. Sí, quería sumarme un poquito a la introducción que hizo María José, que siempre uno, cuando habla con los jóvenes, en mi caso, que trabajo también en escuelas secundarias, aparte de la universidad, estudiantes de sexto año, los cuales están interesados en educación física, y uno siempre tiene que reforzar esta cuestión que un profesor de educación física es un docente, ya que muchos pueden llegar a ingresar a la carrera pensando que les gusta el deporte, les gusta la actividad física, pero siempre aquel que está interesado en estudiar la carrera, saber que uno utiliza el deporte, el movimiento o el juego para educar, ¿sí? Lo toma como herramienta y no deja de ser un docente el cual tiene materias de formación como tiene docentes de todas las áreas que conforman el ciclo educativo en la escuela, ¿no? Claro, bien, importantísimo esto, no perderlo de vista, es justamente un docente y está formado como tal en un montón de otras cuestiones que tienen que ver, vos bien lo sabrás, Sergio, con la pedagogía, el uso de estrategias, el desarrollo de un currículum, ¿no? La planificación de una actividad, no es solamente ir al patio y decir, bueno, nos ponemos a correr, nos ponemos a jugar, hay toda una planificación y un porqué detrás de todo eso que ya nos vamos a meter en ese campo también. Karen, te doy la palabra y después sigo con Jorge. Bueno, no, inicialmente yo había pedido la palabra para hacer esa introducción sobre cómo está organizado el campo y la formación en estos dos países que habito, pero quería aprovechar antes de que se me olvide que estoy, pues, súper de acuerdo con el comentario de Sergio, creo que ahí es donde está nuestra identidad, ¿cierto? En la docencia. Entonces, en algún momento yo menciono que el campo académico de la educación física en Colombia está muy disperso, ¿cierto? Hay formaciones con una cantidad de nombres, eso después les voy a contar mejor. Y cuando me preguntan cómo hacemos para no dispersarnos más, yo le digo, es que el foco está ahí, en entender que somos todos profesores. Entonces, yo creo que quería darle como esa fuerza a ese comentario que Sergio hizo. Y, bueno, yo quería contarles con esa introducción de María José sobre cómo está organizada la formación en educación física en estos dos países. En Brasil está dividida la licenciatura y lo que ellos llaman de bacharelado. Las licenciaturas son los que van a la escuela y el bacharelado, el restante, que no va, pues, para la escuela. Gimnasios, escuelitas deportivas, formación, y en fin. Hubo una crítica, una crisis fuerte también como con esa separación. Algunos profesores intelectuales del campo defendían una forma de proteger también la licenciatura. Y se creó, pues, una legislación que exige que solamente el licenciado pueda hacer concurso para ir a la escuela. Ahí en Colombia nosotros vivimos esa diferencia, porque también tenemos la división, pero no hay un resguardo para los licenciados. Entonces, cualquiera que me pareció que fue lo que María José comentó, en esa diversidad de formación, pues, cualquiera puede hacer concurso, que sea más o menos del área, y va para la escuela. O sea, información con una cantidad de títulos, ciencias del deporte, motricidad, no sé qué, ¿cierto?, que no necesariamente están focados en la licenciatura, y ahí, pues, no hay como esa protección desde la legislación que en Brasil sí existe. Entonces, bueno, ahora actualmente estamos viviendo un cambio, y es porque una legislación, pues, el ministerio exigió que se unificaran las formaciones en el país, hablando, pues, de Brasil, y debemos hacer una entrada única a todos en educación física hasta el cuarto semestre, y en el cuarto semestre los chicos deben decidir si se van por la licenciatura o el bacharelado. Eso trajo una nueva crisis para pensar específicamente desde la escuela, la licenciatura, porque sentimos que fue quitarle un montón de contenidos e importancia justamente a lo que Sergio mencionó, que es la cosa docente. Entonces, hasta el cuarto semestre los chicos no ven nada relacionado a la docencia, sino a contenidos más generales, y ahí en el cuarto es donde eso viene, un poco enfocado para lo que sería la docencia en escuelas deportivas, en gimnasios, y otra para la escuela, pero antes de eso no existe. Entonces, ahí pensamos, Dios, pero ¿cómo? Pues, ¿cierto?, si entendemos que es ahí donde está nuestra identidad, y estamos quitándole un peso muy grande en la formación. Entonces, bueno, quería como hacer ese comentario, y ahí después podemos abordarlo más a profundidad. Es súper interesante esto que decís, y además, algo que dijiste hace un ratito, Colombia también, las diversas titulaciones, ¿no?, que abren el campo a también estar dentro de la escuela y demás, a distintos, digamos, distintas titulaciones, te dan la posibilidad de ser igual, ocupar el puesto del profesor de educación física en las escuelas y en las instituciones, ¿no? Acá, María José, no sé si es tan así, me parece que se ha logrado a través de los años una especificidad, ¿no?, sobre todo con esta idea que... Exacto, sí hay que ser profesor de educación física. Lo que yo mencionaba es que uno puede acceder a ese profesorado, ya sea mediante un instituto terciario o mediante la universidad. No hace falta ser licenciado para ser docente en una escuela, ya sea de iniciar hasta un secundario en los tres niveles, pero sí o sí hay que ser profesor. O sea, si uno no es profesor de educación física, no puede acceder a la educación formal, sino para ir a un club, como decía ella recién, un gimnasio, pero eso generalmente lo hacen por ahí con cursos de personal trainer o algún curso de musculación, pero nada que ver con toda la carga pedagógica, obviamente, del profesorado, que eso está bastante regulado, por más que haya institutos terciarios, esa base está siempre instaurada, que es igual. Bien, eso es súper importante y quería también dejarlo aclarado. Jorge, ya voy contigo para que me cuentes también tus impresiones, pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, o si no, después la buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Zumblan y tenés todo el material de acceso a la temática del día, si es que te interesó, para que puedas seguir profundizando. La versión audiovisual donde conoces a nuestros invitados y también sus currículums completos. Así que por el medio que quieras, la red social que quieras, o los comentarios que nos quieras dejar allí, no hay excusa para no escuchar integrados y estar acompañándonos como hace 13 años. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura y el profesorado en Educación Física de nuestra universidad sobre la formación del profesor en Educación Física, la formación en el profesorado. Vamos a meternos en un ratito cómo ha ido cambiando y cómo también influye el contexto, lo social, las tecnologías también, por qué no, acerca de la formación y la información en general. ¿Cuánta información tenemos cada uno de nosotros? y cómo eso también influye en la formación de carreras como puede ser el profesorado en Educación Física. Jorge, desde México, ahora sí te doy la palabra para que vos también nos cuentes este contexto y las primeras impresiones. Hola, un gusto saludarlos desde la Escuela Normal de Educación Física. Fíjense bien, aquí en México los responsables de la formación de los licenciados en Educación Física son las escuelas normales. En todo el país existen 36 escuelas normales, es decir, casi una en cada estado de la república para que se formen. Es una licenciatura que dura cuatro años y que obviamente su campo laboral está dirigido para que ellos se puedan ocupar en Educación Básica, preescolar, primaria, secundaria, media, superior. Y a partir de ahí, de esa formación, somos los responsables. O sea, nuestro campo sí está muy delimitado. O sea, somos formadores. Formamos licenciados en Educación Física. En algunos lados le llaman docente de Educación Física o profesor de Educación Física, que es como se llegan, en este caso, a contratar. Sin embargo, a partir de ahí, existen universidades o mismas escuelas normales que ofrecen los posgrados. Estos posgrados ya pretenden especializarlos en algún área. Por ejemplo, aquí, como todo el plan de estudios es el mismo, que se llevan las 36 escuelas normales, si alguien se tiene que cambiar de estado, no hay ningún problema porque tiene las mismas competencias, los mismos saberes. Entonces, no pasa nada. Sin embargo, por ejemplo, existen muchas universidades, también públicas y privadas, que ofrecen la profesionalización para que entonces ya se vayan a áreas muy especializadas. Pongo un ejemplo, el deporte. Todo lo que tiene que ver con el deporte formativo o con el deporte de alto rendimiento, se hacen en los posgrados. Si alguien quiere ir al área de la salud, al área del fitness, se hace esa especialización, tomando como formación inicial a la educación física. Y a partir de ahí, se empieza, ¿no? Además, un servidor coordina posgrados de maestría en cultura física y doctorados en cultura física con dos terminales, educación física y entrenamiento deportivo. Entonces, la formación de licenciado en educación física se torna como eso, como una formación inicial. Y a partir de ahí, vendrán las especializaciones. Justo saludables. Aquí estamos. Bien. Qué interesante esto que comentaba Jorge, de que en todas las escuelas, en las 36 escuelas, es el mismo plan de estudios que busca, por competencias, lo que se llama el currículum por competencias, es que el profesorado alcance, el futuro profesional alcance esas competencias, independientemente del lugar donde lo estudie, ¿no? Interesante también esta mirada. Está conectado con nosotros también en el programa de hoy. Ya lo veo. Decinos, José, si nos escuchás bien. Nosotros te vemos bien. Buenas tardes, perfecto. Bien, te vemos y te escuchamos. Un gusto. José Rafael Prado Pérez, desde Venezuela. Es doctor en educación, magíster en ciencias de la educación especial, especialista en deportes de conjunto y licenciado en mención de educación física. Es vicerector decano del Núcleo Universitario Valle de Mocotíes, director de investigación y posgrado en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, y coautor, entre otros, del artículo de la educación física en la sociedad contemporánea. Un gusto, José, saludarte y que estés con nosotros, ¿eh? Un gusto. Buenas tardes para todos. Disculpen a veces la conectividad, pero ya estoy acá. Un placer de estar entre tan importantes compañeros en el área sudamericana, de la actividad física, la educación física y los deportes. Bueno. Cuanto en cosa, estoy completamente a la orden. Sí, vamos a aprovechar, porque estábamos haciendo una, hicimos como una gran introducción, un contexto de la realidad de cada uno de los países en torno a cómo se concibe, ¿no? La mirada del profesorado en educación física desde la formación del docente, ¿no? Y queremos saber allí cuál es la realidad en Venezuela, desde dónde se estudia y cómo se van formando los profesionales en educación física. Sí, cómo no. Nosotros tenemos dos vías esencialmente fundamentales en la formación del profesional de la educación física. Una está a cargo de los institutos pedagógicos que están adscritos a la Universidad Nacional Pedagógica Experimental Libertador, que es la que nuclea todos los institutos pedagógicos. Están casi diseminados en toda la geografía nacional, perdón. Y ellos forman profesores de educación física. Y por otro lado están las universidades autónomas y experimentales, que también tienen una responsabilidad de formar licenciados en educación, mención en educación física, deportes y recreación. Como ven, entonces hay dos variantes. La variante número uno, que forma los institutos pedagógicos, nucleados por la Universidad Nacional Experimental Libertador, y por otro lado estamos las universidades nacionales, quienes también formamos licenciados en educación, mención en educación. Eso es en el área de grado. Pero a nivel de posgrado, cada una de estas instituciones que le hablé, tanto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como las universidades nacionales, tenemos una serie de posgrados en el área de la educación física, el deporte y la recreación, que van desde especializaciones, maestría, doctorados, y ahora la Universidad Nacional Experimental del Yaracuyo, en la cual en este momento, luego de jubilarme, yo estoy jubilado de la Universidad de los Andes, como profesor y como vicerector decano, y estoy adscrito en los actuales momentos a la Universidad Nacional Experimental, que queda en el estado de Yaracuyo. Nosotros tenemos ata postdoctorados en el área de formación para el profesional de la educación física. En este momento estamos ofreciendo un postdoctorado en lo que tiene que ver en complejidad y desarrollo humano, en la discapacidad, aplicado a la actividad física adaptada. Pero nuestras instituciones en este momento están ofertando especialización y doctorado en el área de la educación física. Bien, interesante. Una situación similar a la que contaba Jorge, ¿no? Una formación inicial y luego las especializaciones a través de los posgrados. Sergio, me gustaría aprovechar tu rol también docente, no solo como de educación física, sino también en educación superior y lo que tiene que ver con la materia que das en la carrera, que tiene que ver con la pedagogía. Y este núcleo y este centro que ponías al comienzo del programa. El profesor de educación física es un docente y está formado para ser docente, ¿no? Bueno, justamente cómo reciben los estudiantes en educación física, cómo conciben la enseñanza hoy en día, teniendo en cuenta, bueno, los diferentes contextos sociales y teniendo en cuenta también lo rápido que a veces avanzan determinados cambios en cuanto a los niños, las niñas y las personas con las que ellos pueden vincularse a través de la escuela. Sí, en lo particular, durante la materia pedagogía que está en los inicios de la carrera, en nuestro profesorado, la verdad que los estudiantes vienen con muchas cuestiones que analizan su paso por la escuela secundaria, son críticos sobre la formación que han tenido y esta cuestión de que les cuesta el traspaso de lo que es de la escuela media a la universidad, ¿no? Pero muestran interés por todo lo que es la formación docente, hay un gran perfil docente de nuestros estudiantes, tienen muchos deseos o intereses de cambio, que esto es lo importante, y lo que se hace es tratar de contextualizarlos sobre la educación actual, ¿no? Las problemáticas que se plantean y pensar también el futuro estudiante que ellos se van a encontrar cuando sean ya graduados y empiecen a llevar adelante su tarea docente. Tienen esta conciencia de que van a ser docentes y muestran mucho interés en esta cuestión. Qué interesante esto también que decís, Sergio, de que son críticos, también o pueden tener esa mirada crítica ahora sobre su propia formación, ¿no? Que eso siempre es valioso para llevar a saber lo que uno quiere cambiar o lo que podría ser diferente a lo que vivió. Es así, bueno, en mi caso, al desarrollar mi tarea docente en el último tramo de la escuela secundaria y los primeros años de la universidad, me cuesta, o sea, no, me cuesta, me interesa esta temática con la cual vengo estudiando hace tiempo en este traspaso y en esta adaptación que necesitan los estudiantes. Claro, totalmente. Karen, te doy la palabra. Quería aprovechar ahí también ese comentario de Sergio sobre uno de los desafíos que desde la práctica, pues desde la experiencia de la educación superior, vengo identificando, y es esa desconexión entre los discursos teóricos en los que el campo académico ha avanzado tanto y la propia intervención pedagógica. Y eso es un debate, pues, eterno de nuestro campo, ¿cierto? Esa necesidad de conectar la teoría y la práctica, y, en fin, pues, desde siempre escuchamos esa necesidad, ¿cierto?, en la educación física. Pero eso lo he vivido muy latente porque soy como orientadora de prácticas pedagógicas, entonces vamos a la escuela a visitar a los chicos. Y se da cuenta uno que principalmente en Brasil, Brasil vive un movimiento crítico muy fuerte a la tradición físico-deportivista que el campo, pues, llevaba como la principal línea de formación y de desarrollo, pues, de intervención. Y fue un movimiento, pues, que inspiró a los otros países, Argentina, inclusive Colombia, ¿cierto?, que fueron estos grandes intelectuales nos mostraron como otras posibilidades, ¿cierto?, fuera de esa, del deporte, alto rendimiento, como la única vía para la formación en el campo. Y ahí vemos un montón de material, ¿cierto?, un discurso sociocrítico súper fuerte, producción de metodologías, inclusive, pero que nos da mucha dificultad llevarlas a la práctica. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales desafíos que yo encuentro, esa necesidad de intentar articular lo que estamos haciendo en la universidad, la investigación que estamos haciendo en la universidad, hacerla palpable, hacerla viable para la intervención o dialogar junto, porque tampoco es llevar de aquí para allá. La idea es una construcción conjunta. Y yo hablo específicamente desde la escuela, que es en lo que yo, pues, actúo, y es esa necesidad, pues, como de conectar esos conocimientos que se producen también en la escuela y lo que estamos haciendo en la universidad para que pueda ir más de la mano, porque es muy evidente que son caminos diferentes. Entonces, los profesores con mucha dificultad de leer aquel material y decir, yo como lo veo muy distante, ¿cierto? Y también lo otro, muy anclado a esa tradición que ya fue tan criticada por estos discursos. Sí, muy interesante esto que decís, Karen. Y, Jorge, me parece que se puede relacionar con algo que leí en tu artículo, que tiene que ver justamente que ustedes analizaron cómo funcionó el currículum basado por competencias, ¿no? Esto, centrar al alumno en el aprendizaje para que realmente pueda haciendo, entonces, esto que dice Karen, nuestra desconexión entre la teoría y la práctica, cuando uno cambia la mirada, cambia la estrategia, se centra en competencias, de esa manera, el alumno está puesto en el centro y se busca aprendizaje de el saber hacer, ¿no? Y eso no se olvida nunca y se conecta fácilmente con la parte teórica también. Fíjate que hay un tema muy importante ahí que creo que a veces pasa mucho también por los docentes que estamos como formadores de formadores. En este sentido, nosotros somos los primeros que debemos de estar actualizados. debemos de estar al día con las nuevas pedagogías. Eso tiene que ser. Y hay algo, dentro de ese artículo hablo mucho de la enseñanza auténtica. La enseñanza auténtica va a ayudar bastante porque te lleva a la vida real, a la vida en situ. Lo que trasladas, ¿no? Lo que comenta Karen. No puede estar peleada por un lado ir a la teoría y por otro lado a la práctica. No, estas tienen que ir a la par. Tienen que ir a la par y obviamente lo tenemos que hacer aterrizar. Por tanto, la enseñanza auténtica se vuelve un medio para poder acercar a los estudiantes a la realidad. Eso te puedo asegurar que ayuda mucho. Fíjate que dentro de los desafíos que yo noto actualmente es que los escolares, los que están en el patio, ya no aprenden igual. Tienen otros intereses. Y si queremos enseñar como a nosotros nos enseñaron hace 10, hace 15 años, es más, antes de la pandemia no es así. Hoy la práctica del educador físico cambió y tiene que estar al día. Hoy, si nosotros recordamos, indiferentemente del país que estemos, un estilo, una técnica, un método para acercar los contenidos eran los famosos estilos de enseñanza, ¿no? De Muscat-Moston, el mando directo, la resolución de problemas. Bueno, eso ya quedó atrás. Desde hace 20 años empezamos a trabajar por estrategias didácticas. Y hoy lo que está en boga son los modelos pedagógicos, ¿no? Que es una corriente que viene de Europa, pero que también en Estados Unidos se está trabajando. El problema es la traducción en el inglés. Sin embargo, aquí desde México hemos publicado un libro en el 2023, el año pasado, sobre la enseñanza de la educación física por modelos pedagógicos. Que, ojo, aquí en América Latina se ha escrito muy poco. Muy poco. Si tú revisas los buscadores, hay muy poco de modelos pedagógicos. Todavía hace falta transitar. Aquí en México ya llevo cuatro años trabajando sobre modelos, pero todavía no hay mucha citación. O sea, es decir, los colegas no estamos todavía como que animados a transformar nuestra práctica. Claro. Interesante esto que decís, Jorge, y volviendo la mirada a esto de formar docentes, sin duda, los formadores de formadores son los que primero tienen que estar al día y a la vanguardia de lo que se viene, ¿no? Y también son ellos, son los alumnos, las alumnas, los estudiantes en el patio, los que hacen ver que hay cosas que ya hemos quedado atrás y son los que a veces nos incentivan y nos motivan a buscar nuevas estrategias pedagógicas, nuevos modelos, para dar respuesta a las demandas que están hoy día, ¿no? Además, por eso yo hablaba hace un ratito de la tecnología, las redes, las distintas plataformas, la concepción que se tiene del cuerpo y del movimiento y de la educación física para la vida es muy diferente a la que se tenía hace muchísimos años atrás. Sergio, te doy la palabra que levantaste la mano. Sí, que creo que acá, Jorge, trajo un tema interesante que creo que es lo que nos diferencia a los profesores de educación física, que es la intencionalidad pedagógica, ¿no? Que es lo que nos diferencia de un técnico en recreación, un entrenador, ¿no? Esta formación docente de primero nosotros tener en claro qué queremos de nuestros futuros estudiantes, ¿sí? Y ellos que tengan qué intencionalidad pedagógica van a tener cuando sean futuros docentes. siempre teniendo en cuenta el contexto, las problemáticas, trabajar en valores, ¿no? Creo que este es un rasgo distintivo que tenemos los profesores de educación física. Bien, súper interesante. Sergio, sigo charlando con cada uno de ustedes. Antes les cuento que estamos en el aire de la radio de la universidad. Ya te doy la palabra, José. Les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana. www.fm891.com.ar En cualquier parte del mundo donde estés nos escuchás. Y me tomo un minuto para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente. Podés visitarla en www.riumso.h entre la i y la u .unlan.edu.ar Allí tenés toda la información que necesites para poder mandar tu material y poder ser publicado en nuestra revista de investigación. Hoy estamos charlando en conversaciones integradas con el profesorado en Educación Física. Estamos hablando de la formación y de los cambios en la formación de los profesionales y futuros profesores en Educación Física a través de diferentes países de América Latina. José, desde Venezuela, te doy la palabra. Gracias. Yo quería comentar y estoy de acuerdo con el profesor de México que nosotros acá ya en Venezuela estamos trabajando más con modelos que con perfiles. Yo creo que esa vertiente de los perfiles en el contexto venezolano ya está un poco fuera de contexto. Estamos trabajando con modelos desde el punto de vista de lo que es la educación física, el deporte, la recreación. Y nos está pasando algo interesante, compañeros, que es que nuestra profesión últimamente por los éxodos de personas que hemos tenido, nuestros profesionales están ubicados en el mundo, pero acá la formación en las universidades, en los institutos que le corresponde esta responsabilidad estamos quedando solos. Para darle un ejemplo, la formación en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, como les decía anteriormente, que queda escrito a la Universidad Pedagógica Perimental Libertador, en este momento, en este semestre que inicia, solamente se inician diez bachilleres en el área de la educación física en los deportes de la educación formándose como profesor de educación física. Es decir, ya no es tan tan importante para cualquier bachiller que egrese de un instituto de educación secundaria estudiar educación física en el caso de nuestro país. Y esto nos está preocupando realmente mucho, mucho, porque las instituciones están quedando solas en razón de que no hay motivación para estudiar la carrera de educación física, deporte y recreación. Claro. Importante este dato que traes y Karen, te doy la palabra y aprovecho para preguntarte acerca justamente de esto que vos notabas en las dificultades o cómo es el camino de la postitulación una vez recibido el profesional. Bueno, voy a aprovechar y conecto las dos cosas. Quería como a propósito de esos comentarios sobre los modelos y en fin, yo quería rescatar una producción de aquí también de Brasil. Brasil pues es un país como todos en Latinoamérica, pero yo creo que aquí se vive mucho esta desigualdad. Entonces, y eso es uno de los aspectos también de la post que vamos a mencionar después, la ciencia parece que se localiza en el centro, pocos programas de post en educación física en las regiones más pobres del país y hay también unos modelos o unas formas de enseñar en la escuela también ancladas más a unos aspectos más tradicionales. Entonces, un poco para intentar romper con esa desigualdad, ¿cierto? intentar colocar unos objetivos de aprendizaje que fueran más o menos iguales para todas las regiones, el país propone una base nacional curricular común, ¿cierto? Y la educación física entra como una de las disciplinas pues del currículo escolar a ser parte de eso y construye un modelo que en principio podría ser adoptado por todas las regiones con sus características. A mí me llama mucho la atención que me parece un ejercicio muy, muy interesante. Primero, porque adopta una concepción crítica justo lo que hablábamos ahora de lo que tenemos dificultad de llevar a la práctica entonces ellos usan un concepto crítico para pensar el área y va moldeando unos temas o sugiriendo unos temas que podríamos trabajar en la educación física escolar ya dependiendo de cada región específicamente. Entonces yo quería hay muchas críticas y yo también podría levantar otras pero en principio esa idea de romper con esa educación tan distante por regiones también porque es un país gigante y de aparecer como con una concepción crítica a pesar de ser un modelo que viene del gobierno que es difícil negociar entre lo crítico y lo que viene de ahí entonces quería como resaltar eso. En Colombia tenemos también unos lineamientos curriculares pero están muy anclados a esos modelos tradicionales entonces operan fuertemente con la idea de psicomotricidad y como la base pues como para pensarnos el área y ahí podríamos pues como hacer algunas críticas en función de esa centralidad. Bueno y sobre la cuestión de la posgraduación yo creo que uno de los principales desafíos que vivimos en Colombia en este momento es la cuestión de los altos costos de la posgraduación en el país lo que restringe a unos pocos a poder acceder a ella en Brasil de manera muy diferente la educación pública es gratuita y fuera de eso hay una cantidad de oferta de becas principalmente para la posgraduación en Colombia es muy difícil ¿cierto? hacer posgraduación justamente por esos valores tan altos a pesar de ser ofrecidos en las universidades públicas tienen un valor y es muy alto también esa disparidad regional ¿cierto? se ubican en los grandes centros entonces quedan otros lugares distantes y lo que mencionaba al principio también de esa heterogeneidad exagerada o sea muchos nombres muchas cosas y parece que no estamos como no tenemos como un objeto que nos reúne y eso hace que nos perdamos porque parece que la educación física es todo y si es todo pues no es nada ¿cierto? Entonces muchos títulos hay muchas incongruencias también porque vos ves programas de maestría el doctorado es muy nuevo también en el área entonces los profesionales de educación física tenían que emigrar para otros países para poderse formar o formarse en otras áreas educación sociología en fin porque no había doctorado es muy reciente la inclusión pues de este nivel de formación en Colombia y bueno yo creo que es eso para dejarles por supuesto no pensaba no pensaba en esto de la de que contabas vos de la postitulación Majo y en nuestra universidad los estudiantes tienen la posibilidad de una vez recibidos de profesor en educación física optar por culminar sus estudios de licenciatura pueden articular digamos ambas carreras exacto porque a diferencia de como mencionaba Karen que pasa en Colombia o en Brasil acá el docente con el profesorado ya accede a la docencia en escuela en la parte formal de la educación y la licenciatura obviamente después le va a dar como decíamos al comienzo un puntapié inicial para todo el resto de su formación nosotros desde la universidad en este momento no tenemos ningún posgrado concreto relacionado a la educación física pero si hay varias universidades dentro de lo que es Buenos Aires que tienen ofertas de posgrado para lo que es la educación física que bueno como siempre digo es súper importante que la educación física se siga formando porque es de vital importancia para poder comprender los cambios de poder formarse más allá de lo que es la base que es lo que nos lleva de la universidad claro totalmente bueno nos quedan poquitos minutos de programa el tiempo vuela pero siempre hay lugar para poder hacer las conclusiones y reflexionar sobre lo conversado en el día de hoy o sobre lo que quieran dejar a futuro también para tener en cuenta para conversar de la temática si te parece José empiezo contigo los últimos serán los primeros dicen dicho gracias solamente que dejo en el tapete compañeros y colegas de Sudamérica y el ámbito latinoamericano nosotros deberíamos comenzar por pensar cuál es el el profesional que requerimos para este nuevo siglo XXI realmente me llama la atención que manejemos una formación casi al unísono de profesionales de educación física pero completamente desiguales en lo que tiene que ver con la formación universitaria es completamente diferente en nuestros conceptos para iniciar la carrera de educación física que por lo menos en Argentina nosotros para ingresar en educación física tenemos que ser bachilleres y luego iniciamos o ser profesor de educación física o ser licenciado en educación física pero si le dejo en la palestra amigos que nosotros deberíamos seguir uniéndonos para determinar cuál es este gran profesional que deseamos para este nuevo siglo XXI de las universidades latinoamericanas que formamos el recurso humano en el área bien José un placer como siempre Sergio voy contigo y tus conclusiones bueno en primer lugar agradecerles a todos los colegas por haber compartido sus experiencias creo que esto es muy importante para enriquecer la educación física en toda Latinoamérica así que un placer muchas gracias y esta pregunta dejar esta pregunta que ha surgido en el programa para qué educar y qué queremos de nuestros futuros egresados muchas gracias bien un placer Sergio como siempre Jorge voy contigo me sumo al agradecimiento es un placer escucharlos y conocerles desde México y pues bueno yo creo que lo más importante de ahora esta charla lo que me llevo es revalorar la función que tiene el educador físico a veces a veces como nosotros vemos en todos los países todas las caras hay un profesional como él es el médico como él es el psicólogo el antropólogo el sociólogo la sociedad requiere de un educador físico a partir de la pandemia yo creo que es más se valoró porque obviamente se tiene que ver con la promoción de la salud por tanto el que nosotros nos reconozcamos y valoremos esa función social que tiene obviamente vamos a crecer porque vamos a tener que tener los mejores especialistas y por siguiente la profesionalización debe de continuar en América Latina hacen falta estudios de posgrado que permitan lograrlo llámense especialidades maestrías o doctorados urgen urgen a nivel de América Latina para que todos podamos hacer intercambios y obviamente poder mejorar nuestra educación gracias gracias Jorge un placer Karen voy con tus conclusiones no pues nada unirme al al cierre de los compañeros muchísimas gracias por posibilitar este espacio ese diálogo entre estos países latinoamericanos es fundamental para crecer y aprender con lo que se está viviendo en cada realidad entonces muchas gracias por posibilitarlo y bueno un abrazo y hasta la próxima gracias Karen un placer un placer también Majo cierro contigo bueno como siempre un placer compartir las diferentes experiencias de otros espacios me quedo con el corazón lleno de saber que bueno que acá en Matanza por lo menos la carrera de profesorado es una de las carreras más demandadas de la universidad muchos chicos o sea realmente varias no solamente acá en los profesorados los chicos realmente se quieren inscribir quieren meterse la verdad que y creo que un poco siempre la semilla de eso es haber tenido buenos profesores de educación física en la escuela eso despierta la llama esa pasión que tienen los chicos para querer replicar eso que tuvieron y que tanto bien les hizo entonces es por ahí es por reforzar la docencia es por no olvidarnos de que la formación docente ya sea en educación física o cualquier área es fundamental y nosotros como profesores de educación física no tenemos más que obligarnos nosotros mismos a seguir especializándonos y a formar nuevos espacios para seguir creciendo como profesionales y que más chicos puedan tener esa llama prendida en la escuela diciendo qué lindo eso es por ahí que yo también quiero ir así que bueno como siempre un beso grande y muchas gracias por esta nueva dimisión por favor Majo un placer como siempre muchísimas gracias a todos les agradezco mucho que hayan podido coordinar desde sus distintos lugares de residencia un horario para que hoy estemos todos juntos hablando de este tema así que un placer haberlos recibido en el programa de hoy y que nos hayan brindado sus conocimientos así que seguramente para el público de integrados que siempre valora tanto estas conversaciones haya sido un momento también de reflexión y para seguir pensando muchísimas gracias María José Abriata Sergio Hernán Beruti José Rafael Prado Pérez desde Venezuela Jorge Garduño Durán desde México y Karen Lorena Gileuse desde Brasil un placer gracias como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad hace 13 años que estamos con conversaciones integradas y con integrados a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible este espacio y a todos nuestros compañeros de integrados Angélica Álvarez Dayana García Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire y Luciano Galperín con las redes sociales mi nombre es Florencia Romano nos reencontraremos si los quiere en otro integrado los amigos bien tempranito chau buena vida para todos gracias chau chau Gracias por ver el video.